TAMBOR Para alegrar el ambiente Todo el mundo está presente Cuando repica el tambor Se escucha una voz Que está cantando Y en su plegaria llamando A todos los rumberos Que no se queden afuera Que lo que traigo es candela Si no se apuran se quedan Pues mi rumba no te espera Oye que bonito Cuando suena mi tambor Suena la clave Suena la clave Oye que bonito Cuando suena mi tambor Con mi herencia de africano Yo te traigo mi tambor Oye que bonito Cuando suena mi tambor Si te gusta mi rumba No te quedes afuera Oye que bonito Cuando suena mi tambor Dos a Roberto Dos a Roberto Te doy a mi tambor Te doy a mi tambor No te quedes afuera Y te doy a mi tambor No te quedes afuera Y te doy a mi tambor 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 Bonito Bonito Oye que bonito Bonito Oye que bonito Sabroso Bonito Se escucha una voz Que esta cantando Y en su plegaria llamando A todos los rumberos Que no se queden afuera Que lo que traigo es candela Si no se apulan se quedan Pues mi rumba no te espera Bueno